como cada programa tenemos este segmento maravilloso e informativo de información al día aquí en voy más con magdalas por supuesto con orlando fabián rodríguez yo quiero saber qué está ocurriendo en estos momentos en estos lugares del mundo don fabián hola hola qué tal gracias amigos de bohemia por estar con nosotros en la información que tenemos en esta ocasión saludos cordiales a magdalis allá en el estudio y pues vamos a tener este noticiero con nuestras informaciones que están destacando en las últimas horas y vamos a ello vamos a comenzar con una lamentable información de un actor de mucha fama que lamentablemente toma su vida aparentemente toma su vida en argentina el ex integrante del grupo one direction perdió la vida el pasado miércoles en buenos aires después de caer desde las alturas de un tercer piso en un hotel de allá de argentina él tenía 31 años de edad él se llamaba león pain y estaba pasando por una serie de situaciones de situaciones raras en su conducta dicen algunos de sus conocidos a sus 31 años habría asaltado desde las alturas de este hotel allá en argentina hablaba abiertamente de sus problemas a veces intentaba restarles importancia según algunos de sus amigos recientemente posteó algunas situaciones antes de perder la vida el miércoles en buenos aires tras caer del tercer piso de un hotel la causa de la muerte no fue revelada inmediatamente pero la policía dijo que el cantante de strip down pudo haber estado bajo la influencia de alguna sustancia o del alcohol antes de lanzarse del balcón de su habitación y sufrir heridas graves y finalmente fatales pues en otra información también se está dando a conocer la llegada de los robots al mundo de la pintura aquí vemos una de las muestras que se están dando a conocer por parte de algunas algunas instituciones del arte pictórico y pues se le llama a esta robot vincent van gobot así le llamaron no sabemos si es el nombre real pero si se le está dando crédito de haber hecho estas obras que vemos aquí al fondo es la primera robot que ha logrado vender sus pinturas que alcancen 180 mil dólares la casa de subastas so de vi venderá una pintura hecha por un robot humanoide y se espera que alcance 180 mil dólares el robot conocido como a ida creó la pintura del reconocido matemático y científico informático alan turing titulada ai god con sus propias manos accionadas de manera hidráulica a ida también está equipado con cámaras en lugar de ojos y un modelo de lenguaje interno impulsado por inteligencia artificial que le permite comunicarse con la gente y componer poemas por otra parte en lo que pasó con el huracán helén no solamente fue la tormenta que azotó pues usted ya sabe costas de florida hubo algo que indignó a la población un dueño de una fábrica obligó a sus trabajadores a permanecer en el interior de una fábrica y ahora se está denunciando esto una familia de tenesí cuyo familiar falleciera durante el huracán helén está emitiendo una demanda a la compañía y a su ceo reclamando que sus que estos jefes salieron de la fábrica para escapar el clima catastrófico mientras ordenaban a los empleados que se quedaran atrás johnny peterson de 55 años era uno de los trabajadores de impact plastics cuya muerte se confirmó en las inundaciones que afectaron la fábrica de la ciudad rural de erwin el 27 de septiembre de los 11 empleados que fueron arrastrados por las aguas cinco fueron rescatados y otros cuatro siguen desaparecidos según los informes según una demanda explosiva presentada por la familia de peterson el lunes en un tribunal estatal de tenesí los gerentes de la instalación negaron las súplicas de los empleados de abandonar el trabajo mientras el huracán azotaba el área y en una información más usted recordará a los hermanos menéndez que han recobrado una notoriedad gracias a un documental que se ha emitido en netflix donde ellos los hermanos que ultimaron a sus padres en la década de los noventas bueno en los ochentas entrando los noventas que fueron muy notorios los hermanos menéndez por ultimar a sus propios papás en el documental denunciaron muchos abusos sexuales de parte de su padre ahora familiares de los hermanos menéndez están pidiendo igual que los hermanos menéndez de que se vuelvan a juzgar que vuelvan a ir a juicio 30 años después de estar en la prisión por el asesinato cometido en 1989 y los hermanos fueron sentenciados a prisión de por vida en el 1996 ahora más de una docena de familiares de eric y lay menéndez han hablado en una conferencia de prensa en los ángeles tratando de ayudar a sus familiares quieren bueno son más de 20 familiares que acudieron al centro de justicia penal en el centro de los ángeles insistiendo en que los hermanos menéndez fueron víctimas de una crueldad indescriptible a manos de su padre el ejecutivo musical jose menéndez y que su sufrimiento fue ignorado durante su juicio de 1993 porque la sociedad aún no había reconocido que los hombres podían ser víctimas de abuso sexual así fue así se ve en el documental que prácticamente ignoraron a los hermanos cuando denunciaron a su papá en el juicio lo dijeron explícitamente y fueron ignorados vamos a ver si logran salir bueno pues por lo pronto esa es toda la información que tenemos a mano muchas gracias vamos a dejarlo aquí saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio de bohemia gracias le saluda orlando rodríguez